Mi taller es el taller de costura, donde nosotros le entregamos las herramientas a los alumnos para poder desempeñarse laboralmente. La escuela aborda plenamente y conscientemente la capacitación laboral, donde nosotros le entregamos las herramientas para poder potenciar las habilidades, competencias y hábitos laborales que le permitan integrarse en la vía de trabajo y lograr la independencia personal e inserción social. Por eso estamos cambiando a Peñaflor.